¿Qué tal amigos? Les habla Doncella de la Acordeón. Quiero invitarles este domingo 27 de marzo al nuevo Mejía Superfría en Cañafristol, Baní. Allí estaré tocando un concierto bailable en especial para mi gente del sur y zonas aledañas. A partir de las 6 de la tarde, invita el rufián. ¡Tu doncella!